porque también quería señalar la ausencia de Pedro Sánchez para determinados momentos y en cambio la presencia de otros, o sea, es verdad que Pedro Sánchez es un dato objetivo si decimos que Pedro Sánchez está más preocupado de la imagen que da gobernando que de gobernar y lo que trabaja su equipo es la imagen y la proyección de Pedro Sánchez y gobernar es que es otra cosa, es que de hecho gobernar no se parece en nada con la imagen de hecho si gobiernas tu imagen se suele ir al garete hay una correlación bastante negativa y Pedro Sánchez lo tiene muy controlado entonces hay cosas que sí llevan bien y otras que no se han ocupado no se han ocupado de hacer una explicación diaria de los momentos complicados porque para salir a decir somos unos héroes que todos juntos vamos a ganar la guerra genial, pero ese discurso nos sobraba en cambio cuando hemos necesitado al presidente del gobierno para responder algunas cosas que yo por ejemplo he hecho en falta en el sentido de que yo no quiero ver a Fernando Simón siendo portado del gobierno y no soporto ver a Fernando Simón haciendo de portado del gobierno es más, debería ser lo contrario debería ser un señor que diga yo propondría cerrar pero el gobierno no quiere esa sería la labor fundamental de una posición como la de Fernando Simón mis propuestas son estas yo propongo que para parar la pandemia hacen falta estas 15 cosas y que luego el gobierno diga si las hace o no pero es que estamos al revés yo creo que soy el portado del gobierno defiendo al gobierno lo hemos hecho todo bien esos son los pequeños errores entonces, que hay capacidad más que no creo que hay capacidad para ocultar intencionalmente no simplemente es que no les interesa lo suficiente hacer una gestión de algunos datos porque no les interesa darlos pero vamos a ver no veo maldad ¡Gracias! ¡Gracias!